¡Hey! ¿Cómo estás? ¿Estabas con Rafael? Sí, sí, viendo cosas del trabajo, pero... la verdad no lo vi muy bien. ¿Cómo están? ¿Cómo van las cosas entre ustedes? Uh, honestamente, mal. Sí. Y la verdad, Angie, yo no estaba buscando este divorcio, ¿sabes? O sea, sí, estoy bien triste. Y no me conviene, porque si esto sale a la luz, pues adiós a mi imagen de gurú del matrimonio. Sí, pero la verdad es que Rafa también está muy afectado. A él también le debe pesar muchísimo. Sí, pero no es lo mismo. Él no es una figura pública, yo sí. Y son tantos años, tantas cosas, Angie. Yo siento que no es fácil como romper con todo lo que nos une. Y no sé, no sé, tal vez me inventé algo que haga justo eso, que haga que le recuerde todo lo que tiene a mi lado, no lo sé. No, sí, exacto. Si lo intentas, estoy segura que no fallas. No se te olvide lo que siempre dices en tus libros. La esperanza es el motor del amor.